Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar de un tema nuevamente y muy interesante y algo fuera de lo común. Espero les guste y vamos a hablar acerca de los alienígenas nuevamente y vamos a dar una prueba de posible contacto alienígena o posible visita de alienígenas. Así que comenzamos con este nuevo video. ¿Qué tal amigos y fans de lo paranormal y sobrenatural? Nuevamente hablamos de un tema muy común en estos días que es la visita de los extraterrestres o extraterrestres o fuera de este mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Los teóricos de los antiguos astronautas han estado presentes a lo largo de la historia y ha habido videos y referencias en esta plataforma YouTube. El día de hoy no es una excepción y vamos a hablar de este gran tema. El tema es maletín misterioso encontrado junto a dos cráneos en las montañas de Rusia. Bueno, comencemos. Un maletín con el tipo de Anerneve, al parecer pertenecía al tercer raid nazi, fue encontrado en las montañas de Idegea, Rusia. En la misma zona que fue ayer, dos extraños cráneos que según algunos informes no pertenecen a ninguna especie sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿podría haber tenido el tercer raid y la SS una alguna conexión con estos cráneos? En las montañas de la región caucásica de Idegea, se han añadido dos cráneos pertenecientes a una criatura desconocida para la ciencia y el emblema de la Eneneve, probablemente la ciudad más secreta dentro de la SS de Hitler, dedicada al estudio de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. Según los investigadores, lo más probable es que los miembros de la SS se tuvieran interesados en los enigmas de los antiguos dolmenes y las causas de la elevada laboractividad natural en la región de Kinshizky. Los investigadores también han hallado un mapa alemán del territorio de Idegea, realizado en 1941, en los inicios y precursores de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Se han quedado sorprendidos con la precisión de lo completo que es dicho mapa. Los objetos hallados se han suscitado de gran interés de especialistas e historiadores, que conocen numerosos detalles de la Operación E.D. Waze de la Wershmach, y que plantaron estándares nazis en el pico de Elbrus, montaña más alta de toda Europa, situada en la República de Carvadia y Valkyria, el caucaso ruso. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de la organización secreta en las montañas de Idegea? En el complejo Eurógrafo de Valdiv, situado en la aldea de Kierwoskirsky, se guardan los animáticos cráneos y el maletín secreto de los ocultistas de la SS. Un hombre de edad de la zona, me trajo la maleta grande de color marrón, con un asa de cuero y un emblema de la sociedad secreta de Ernerve en la tapa, explica el propietario de Valdiv de Vladimir Velikov. Además, todos los objetos estaban en buen estado, por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy. Encontrar un lugar es algo excepcional. Observamos la tapa de la maleta, donde se da claramente el emblema oficial de la Ernerve, formado por runas. Pero, ¿qué es lo que buscaban ellos dentro de estos parajes? También, dentro del maletín, junto a él, es encontrado un anillo que posiblemente pertenezca a un soldado raso de los rusos en la época de las precursiones de la Segunda Guerra Mundial. Ernerve, cuyo nombre completo es Sociedad para la Investigación y la Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, fue la organización que existió en Alemania entre 1939 y 1945 hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Creadores de tradiciones, historia y patrimonio de la llamada raza aria, investigaban todo misterioso y desconocido que había en el mundo. Realizaron expediciones al Tíbet, la Antártida y el Cáucaso ruso. Buscaron contactos ovni para recibir secreto poder absoluto. Antes de la guerra, los nazis estuvieron muy interesados en los territorios realizando proyectos en conjunto con los rusos. Incluso los alemanes instalaron bases militares en esa zona. Eso era más suficiente para proteger las investigaciones secretas que, posiblemente, realizaba en Ernerve en las montañas de Ideguía, opina Bormotov. Mekop era la ciudad donde Mershmer tenía su cuartel general. Desde ahí, el ejército mandado en toda la campaña militar alemana en el Cáucaso, en otoño de 1942 en las montañas de Ideguía, no había una línea de defensa definida. Y los conocemos casos en los que grupos aislados de soldados alemanes se internaron profundamente en las montañas. No está claro de qué desplegaron las tropas en el Monte Pritzkirsch en agosto de 1944, cuando la línea de frente ya se había movido muy lejos hacia el oeste. Según continúa posiblemente a suponer que los nazis estuvieran interesados en los dolmenes al considerar las construcciones de los atlantes históricos y la entrada a mundos paralelos. Todavía hoy en día se sigue hablando de los sucesos comunes de la zona. Recientemente, la presa en lugar habló sobre el desenterramiento de esqueletos de 3 metros de largo perteneciente a una raza humana desconocida del Cañón Brickbun en Georgia. Hace aproximadamente dos años, un grupo de araspeciólogos llevó el eurólogo Vladimir Berkov dos extraños cráneos con cuernos que, según afirmaban, habían sido encontrados en la cueva del Monte Volkov-Tach. Parecían restos de animales fosilizados. Pero cuando comenzó a examinar con detalle, no podía creer lo que estaba mirando. Observé el orificio redondo del grosor del dedo de la parte superior de la cabeza, dice Berkov, mostrando uno de los cráneos. En la base de la columna vertebral y su posición indicaba que esa criatura se movía sobre dos patas. Otro detalle extraño de la ausencia de bosúndria craneal y mandíbulas en lugar de boca. Hay varios orificios distribuidos en forma de círculo en las cuencas de los ojos. Son inundamente grandes y ellas separan dos expresencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos como de los homínidos. ¿Realmente los hallazgos tienen un aspecto inusual y podrían los investigadores tener las manos de los restos de algún extraterrestre? ¿Qué es lo que los nazis están buscando en el monte Pesquich? ¿Estará esto relacionado con investigaciones de los especialistas de Neverneve? No se sabe, aún si es verdad o mentira. Pero para nosotros, hablar del tema de visitas extraterrestres o contacto alienígena durante la Segunda Guerra Mundial es algo común hoy en día. Dado teorías conspiranoicas y tal vez algunos conspiranoicos van a creer o no creer en esto. Pero yo simplemente digo que a lo mejor puede ser un montaje o algo de un animal descubierto dentro que los nazis simplemente encontraron y no podían explicar. Mi opinión personal es, tal vez esto es un montaje, tal vez estos son huesos de un animal desconocido que los nazis no tenían registro de él, pero hoy en día se conoce actualmente lo que puede ser. Amigos, recuerden que cualquier parte del mundo puede esconder secretos y el caosagazo ruso no es la excepción. Queridos videos y seguidores, si el video te ha gustado y sabes que hacer, puedes opinar, compartir, darle tu pulgar arriba y sobre todo suscribirte. Aquí abajo va a ver un botón. Una vez que lo hagas puedes picarle el engrane y ponle palomita para que veas todos los videos y nuevo material que subo a este canal de tu amigo Dark Bullet. Nuevamente aquí abajo vas a encontrar links a mis páginas y redes oficiales. Ahí tengo la página oficial de Facebook del canal, mi Twitter, mi Instagram y todas las redes en las que tengo cuenta. Normalmente siempre estoy activo en ellas, aquí te tengo el cargo por favor de que las sigas y te lo agradecería mucho. Nuevamente te voy a pedir que te suscribas a estos dos canales que te voy a mostrar en pantalla. Son de mis amigos, vea los links que te voy a dejar, ve su material, diles que vas de mi parte y si te agrada por favor suscríbete a ambos para que también los apoyes a ellos como lo haces conmigo. Comparte este video nuevamente con el hashtag favorito de tu servidor, ya sabes cuál es, va a estar aparecido en esta pantalla. Aquí mismo te dejo mi Twitter y mi Instagram para que me sigues ya que estoy muy activo en esas dos redes sociales. Espero que te haya gustado este video amigo, les mando un abrazo en especial a mis suscriptores y nos vemos en el siguiente video. Adiós.